Bueno, retomamos una acción que llevaba suspendida desde 2019 y es una actividad que además hemos tenido muchísimas solicitudes y por eso desde el Ayuntamiento hemos querido ponerla en marcha. Se trata de la actividad deportiva en las playas de Arenales del Sol y el Altet. Vamos a volver a ofrecer la posibilidad de que todo el que esté interesado y que le guste hacer un poquito de deporte, pues pueda por la mañana en un horario de 8 a 9 realizar una actividad deportiva. Van a ser en la playa de los Arenales, se realizarán los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 9 y en la playa del Altet los martes y los jueves.